me está pasando arriba y regla la manera me avisa el regla en la portada desviar fue otra regla pero esa que está regla de canto criollo ya es ahí está ya que dentro de su regla general a que utilicen la consecuencia general me está pasando arriba arriba sin aquí arriba la regla básica la canción está relacionada con el barrio del rincón está con su costumbre su artefacto su desarrollo etcétera la canción es decir para documentar educar y informar a los pueblos de valor cultural folclórico del rincón la melodía y ritmo es de criollo folclórico bonaeriano no está permitido britón andy por ejemplo bachata salsa merengue monton o dande seúva y nato cumbia ritmo combina etcétera el letra me está original esa propia letra y relacionar a adaptar la cultura bonaeriano rincónero uso de bomba obviamente de recomendable no está permitido para cantante para participar cantando fue papel teléfono of tabla o cualquier otro medio no visual esa que lo voy a sancionar de mes si usa parte de letra de canción existente en canción como un sorte de que es aquino por su pasar 16 compas binario esa y un viaje a 16 o dos via 8 4 4 6 la partena normal con esta gran tumba también es un gol el duración de canción está mínimo tres máximo seis minutos horario está usa basado a letra interpretación entonación y presentación manera me dice en el comienzo no asunto de arreglo ya no está permitido palabra vocabulario insolente o vulgar de canción si está usado un beiname con esto que la persona indicada y en la mesa está basado insulto o algo negativo no como en el caso de rincón que está conocido a beiname entonces bota para ellos usar beiname sin consultar que en el caso de la portada tiene beiname que positiva de obvio beiname negativo de rincón de rincón entonces tomar contacto con la persona Acompañamiento musical es un instrumento en el criollo, es un punto más esencial, con excepción de bass electrónico. Con un instrumento criollo no se considera, por ejemplo, piano, argel, trompeta, saxofón, guitarra electrónica, esta es la guitarra de Michael Jackson ahí, etc. Si tienen dudas por acercar conmisión siempre, pueden pasar con él. Los que vienen, las palabras dicen canto criollo, entonces nosotros usamos instrumento criollo con excepción de bass. Paso ahora de con, es música de pasada de rincón, guitarra, cuarta, wiri, tambú, marimba, bamba. Marimba, bamba está basando criollo, pero si no tienen que bombar, no sé, no es que marimba, bamba va a tener, dum, 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 dum. Sué, 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 pero si me dice canadén calla y dum, 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 de llegar a la puerta ahí, antes dum, 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 de llegar a la puerta ahí. Ahora voy a reemplazar a través de aido de guitarra de bass. ¡Gracias!